El anuncio que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador de que la Secretaría de la Defensa Nacional construirá un desarrollo inmobiliario en uno de sus terrenos en Santa Fe para financiar a la Guardia Nacional está en proyecto de evaluación. La decisión se tomará con base en la evaluación que se haga y en lo que le convenga a la Ciudad de México, dijo Claudia Seinbaum. La jefa de gobierno de la CDMX enfatizó que, no hay nada todavía establecido. Nosotros hemos manifestado el gran tema del conflicto vial que hay en esa zona, el tema del agua que hay en esa zona, Constituyentes es una de las avenidas más saturadas de toda la ciudad. Nosotros estamos defendiendo el tema de la Ciudad de México, de que cualquier proyecto como en cualquier caso debe contar con medidas de mitigación y pues que sea de acuerdo con el uso del suelo que hay en cada uno de los lugares, hasta no saber exactamente qué es lo que se pretende hacer ahí, qué es lo que se va a hacer, cuáles son los impactos y todo, no podríamos emitir una opinión, AMLO, acuerdo de bono sobre el aeropuerto limpia el camino para resolver el asunto en conferencia de prensa. Claudia Seinbaum Pardo dijo que la alcaldía Álvaro Obregón propone convertir ese espacio en la cuarta sección del bosque de Chapultepec. Hoy recibimos a vecinos de varias zonas de la Ciudad en la. pic.twitter.com barra kudvini mvbet claudia seinbaum arroba claudia sein, december 20, 2018 reiteró su postura de que los grandes desarrollos inmobiliarios en la ciudad han generado graves problemas en materia de movilidad, abasto de agua y uso de suelo. Sobre las declaraciones de Tatiana Klopp, cierde que la Guardia Nacional representa la militarización del país, Claudia Seinbaum afirmó que, desde su perspectiva, el tema de discusión es cómo se va a afrontar la inseguridad que vive el país y cuáles son las alternativas, y creo que el licenciado López Obrador, el presidente de la República está tomando una decisión, que no es al vapor, al contrario, está muy estudiada, por grupos de trabajo que se han dedicado a esto, y está encontrando esta como la solución más viable para el país, es la solución, desde mi perspectiva, que se está encontrando, en las condiciones en las que se está encontrando el país y no es una militarización, en el tema de la reconstrucción de la Ciudad de México, tras el sismo de septiembre de 2017, aseguró que su administración terminará prácticamente con este proceso en los dos primeros años de su administración, con información de Jesús Barba, TFO. ¡Gracias!